... ...hemos llegado, la fábrica estaba ya desalojada, había salido todo el mundo... ...y estaba ardiendo una línea de producción, que hacen como unas bobinas de plástico... ...y al parecer por un problema en la fabricación ha saltado una chispa... ...y como tienen muchos productos disolventes y tal, pues ha empezado a arder... ...no han podido pararlo con sus medios y hemos venido y lo hemos apagado.